¿Quieres saber cómo conectarte a una sala de Zoom o a una reunión sin tener que descargar ningún programa o aplicación? Quédate conmigo que te voy a enseñar en unos sencillos pasos. Paso número uno. Abre cualquier navegador. Puede ser Chrome, Safari, Internet Explorer o Firefox. Paso número dos. Utiliza la URL que ves en pantalla y haz clic para ingresar. A continuación, necesitas saber cuál es la ID de la reunión. Usualmente te envían esos datos por correo electrónico. Puedes ingresar haciendo clic a la URL si tienes la aplicación descargada. Si le das clic, te vas a poder conectar. Ahora, también tienes la opción de marcar desde un teléfono móvil o utilizar la ID de reunión y la contraseña. Teniendo estos datos, podemos volver a nuestra ventanilla y escribir el ID, que en este caso sería esta, ID de la reunión. La pegas y le das clic al botón entrar. En este paso, si tienes la aplicación, te va a pedir que la abras. Vas a darle clic a este botón que dice haz clic aquí, le das clic en cancelar y puedes ver que ya apareció esta notificación aquí abajo. Únase mediante su navegador. Ok, entonces aquí es muy simple. Simplemente le das clic en cancelar, haz clic aquí, esperas unos minutos para que aparezca este mensaje y le vamos a dar clic aquí. A partir de aquí, lo que necesitamos es la contraseña de la reunión. Regresas a tu correo y buscas por la contraseña. Aquí la puedes ver. Vamos a copiar. La pegamos y escribes tu nombre. Y le das clic a entrar. Aquí te pregunta si quieres entrar con el audio de la computadora. Tienes que darle clic en sí. Si quieres cambiar de micrófono, le das clic aquí. Puedes encender tu cámara. Y de esa manera te has conectado a una sala o a una reunión en Zoom sin tener que descargar ninguna aplicación. Puedes empezar a chatear, utilizar el chat, activar o desactivar tu micrófono o cámara sin ningún problema. Espero que este pequeño tutorial sea de gran ayuda para ti. Si te gustó, no olvides darle like y dejarme un comentario. Nos vemos en un próximo tutorial. ¡Gracias!